¡Hey! ¿Qué pasa? Bueno, aquí es el BlaBla en Minecraft y estamos otra vez, sí, en Minecraft, por fin, otra vez, sí, ya estoy de vuelta, por fin. Y bueno, pues estamos aquí y ya he jugado en la Skywars y me lo ha pasado súper bien y la verdad que ha pasado una cosa que no me esperaba. Y bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues mirad el vídeo a ver qué es lo que ha pasado, que la verdad que no me lo esperaba y ha estado muy guay. Así que nada, os dejo aquí con el vídeo, espero que os guste y allá vamos. Vale, para empezar y rápidamente vamos a coger el Kitair o un golem que no se nos olvide y tenemos cofres normales, menos mal, porque yo como que... Minecraft 1.9, cofres overpowered, no es que nos llevemos muy bien, ¿sabéis? Si ahí no habéis visto el vídeo, mirad mi vídeo de Minecraft en la 1.9 y puede que lo lleguéis a entender porque es que la verdad... Obvio, a lo mejor no es así siempre y es que yo tuve muy mala suerte y me tocó contra gente muy pro o me tocaron cofres muy OP. Pero bueno, dejémoslo de lado y a ver, este mapa, aquí hay otro cofre, ¿cómo paso hacia allí sin...? A ver, con cuidado. Vale, vaya cofres más... ¿Estos son normales o son básicos? Porque Dios... Madre mía, ¿qué cofres más...? Es que no tengo palabras para describirlo, solo tengo dos bloques. Dime tú cómo voy yo de isla en isla para no hacer de camper. Aquí arriba tiene que haber otro cofre, ¿no? Exacto. ¿Y por qué no escucho nada? No estoy escuchando nada. Ahora sí. Y bueno, cojo todo. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Y vamos a tirar todo, ya sabemos, esto me lo pongo así, comidita. Tenemos que tener cuidado de que no nos tiren. Y mira, mira, mira. ¡Uy! ¡Uy! ¡A mi gacho! ¡Que te tiro! Mira, está haciéndome la de atacar mucho. Encima tiene el arco, el escudo, que yo tanto odio porque no sé usarlo. Y vamos a ver. Le maté de un golpecillo. Estaba al toque. Así que perfecto. Vamos a comer una manzana, más que nada, para regenerar vida. Porque he escuchado bloques ahí. Y exacto, ahí había una persona. Que a ver si baja aquí. Y le podemos reventar un poquillo. Eso es lo que me gustaría. Otra cosa es lo que vayamos a hacer, ¿vale? Porque es distinto, hay una pequeña diferencia. No, con la... ¡Anda! Me pone la lava aquí. Tú también te quemas. Que te quemas. Que te quemas. Muere ya por lava. Me da igual las cosas, pero le he matado. Vale, la verdad que... ¡Uf! ¡Uf! Ahí estamos. Regenera vida, Alba. Cuidado con la lava. Y tengo pocas cosas. En fin, vamos a subir. Y ya habéis visto que está un poco dura la cosa, ¿vale? Es decir, no está mal, de hecho. Me estoy sorprendiendo. No esperaba que yo fuese a jugar tan bien ahora. Me iba a llevar una decepción. Pero bueno, no pasa nada. Si juego bien, perfecto. Mejor para vosotros. Así os impresiono. Y ya lo decís, que soy una noob. Que si esto, que si lo otro. No, no, no. Alba, tranquilos. Que se está convirtiendo en eso. Y bueno, pues ahí un chaval pone te amo. Se está declarando a su novia. La Jenny. What the fuck? ¿Esto qué es? ¿Un team? ¿Lol? Pues vamos a ponerle gracias. ¡Ay, que es un suscriptor! Puede decir que estoy grabando. ¡Lol, que guay! O sea, perdonad esta emoción, pero... Es que... No sé, no estoy acostumbrada a encontrarme con suscriptores así jugando. Servidores grandes en plan... Este de Cubecraft y eso. ¡Claro que team, obviamente! ¡Lol, que guay! Venga, pues nada. ¡Lol, pues... Esta guay esto. O sea, lo siento por los que estáis no premios. Esto de que yo esté jugando en servidores premium, pero... Tienes que entender que así va con menos lag y... Tengo menos problemas, porque me suele pasar mucho. Eso de que estoy jugando en un servidor no premium, ahora que se me echan porque estoy volando dentro de lo que cabe. O cualquier cosa. Y pues en los premium, pues como que me va todo más fluido y todo eso. No tengo... Es que no tengo bloques. Y no... Bueno, tengo este pico. No, no, que va. Es que no tengo nada interesante. Vamos a comer para regenerar. Y hay que tener cuidado con esto de pasar por los puentes. Porque... ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¿De dónde me he metido? Que no me veo. Vamos a ver. Le matamos. Perfecto. Vamos a ver. Voy a comer para empezar. Y muy bien, muy bien. Eh... Guay. Pues nada, tiramos esto. Voy a tirar aquí todo lo que sería la basurilla. ¡Ey! Cuidado, cuidado. Le queda poca vida. Le tiramos. Le tiramos y todo. Le tiramos. Perfecto. Queda por aquí alguien. Aquí he visto yo una flecha. Tiene que haber alguien por aquí cerca. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a tirar todo esto como estábamos antes. Tiramos todo esto. Fuera. El escudo, la verdad. No, he tirado la hacha. Me cago en... Ah, tengo aquí muchas más hachas. Pues perfecto. Vamos a seguir por aquí. Ah, mira. Ya tengo bloques. Uy, creía que había alguien abajo. Venga, con cuidado. Venimos por aquí. Vamos a ponernos los bloques aquí. Que va a ser todo más cómodo. Y venga, nosotros seguimos. Aquí con Superboy. Y venga, vamos allá. Tenemos aquí el puente abajo, pero bueno. He estado a punto de correr hacia aquí y saltar. Pero entonces me he acordado de que las entidades nos podemos empujar. Y he pensado, como corra, le voy a tirar. Y la verdad que no me haría mucha gracia tirar a Superboy. Entre que es mi team y es suscriptor. Así que nada. Aquí hay uno. ¿Qué está haciendo? Está yendo al centro. Y aquí hay uno. Bueno, vamos a seguir nosotros al centro. Aquí vigilando que este nos acerque mucho. Está ahí en esa isla de ahí. Es decir, en la de... Atrás de... Detrás de esa. Vale, hay uno en el centro. Hay que tener cuidado. Vamos a seguir nosotros aquí construyendo este puente. Vamos a seguirnos en el centro. Uy. Qué peligro. ¡No! Tío. Ay, nos ha matado a los dos. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado. Like, favoritos, comentad. Un saludo para Superboy. Que ha estado ahí ayudándonos con el team. No me lo esperaba para nada. Y estoy, pues, la verdad, bastante sorprendida, como ya he dicho. Así que muchas gracias a él y a todos los que me veis. Espero encontrarme también con vosotros. Si me veis, pues, no dudéis en decírmelo. Porque vosotros sabéis como yo me llamo. Pero vosotros, pues, comentáis en los vídeos. Pero es que a veces el nombre de Minecraft y el de YouTube cambia. Y, pues, soy bastante y no me acuerdo. De la mayoría sí. Por ejemplo, yo sé... No me voy a decir nombres. Porque después me faltan algunos. No. Mejor me callo. Y bueno, pues... Ya sabéis. Mis redes sociales, por si queréis contestar conmigo, están abajo en la descripción. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!